hola gente bienvenidos a nuevo motores por planet vamos a hablar el día de hoy del mercado de pilotos así es ya que bueno está haciendo una temporada muy loca en cuanto al movimiento de sillas en la máxima categoría y hay que analizar todas las posibilidades y es lo que vamos a hacer hoy tras las palabras de christian horner así que vamos a analizar que hay detrás del futuro en red bull antes invito a suscribirte al canal dejamos un like y activa esa campanita si no te perdes nada y ya me meto de lleno con la situación de christian horner que recordemos que tiene toda esta batalla política está pasando dentro de red bull pero además tiene que definir su alineación para la próxima temporada recordemos que uno de sus pilotos sergio pérez termina el contrato a final esta temporada tiene a sus pilotos en el equipo b que están con ciertas dudas en cuanto a continuidad de uno bueno todo esto podría analizar la posibilidad de que el director del equipo red bull esté mirando fuera justamente de su programa y esté analizando la posibilidad de traer otro piloto de afuera para cambiar su alineación de cara a 2025 bueno lo que se está analizando incluso que habló horner sobre esto durante el fin de semana de australia es que está considerando la posibilidad de un carlos sainz que pueda llegar a acompañar a max verstappen en 2025 recordemos que sainz es un piloto que está en un nivel tremendo viene de ganar la última carrera es el único piloto que ha logrado cortar la racha de max verstappen en dos ocasiones no de las últimas carreras desde miami del año pasado hasta acá el único que ha ganado además de max verstappen ha sido carlos sainz en singapur y en el gran premio australia y es un piloto que como sabemos no tiene contrato para la próxima temporada ya que ferrari decidió prescindir de sus servicios para reemplazarlo con el 7 veces campeón del mundo louis hamilton de cara a la próxima temporada que se va a sentar al lado de charles clerc en ferrari y sainz es un piloto que para mí al día de hoy es una joya que hay en el mercado libre ahí que obviamente el piloto madrileño está analizando sus opciones tiene varias opciones que ya lo hemos detallado pero él obviamente quiere tratar de asegurarse el mejor asiento de cara a la próxima temporada obviamente en cuanto a esto después de lo que pasó en el gran premio de australia donde de cara al día viernes todos los ojos por ahí estaban puestos un poco en charles clerc no por cómo llegaba carlos sainz tras su operación para ver si podía cortar la racha de max verstappen el piloto monegasco su capacidad a la hora de clasificar bueno sin embargo si bien inició mejor el viernes charles clerc carlos sainz fue quien clasificó en la primera fila y después cuando tuvo esos problemas el red bull de max verstappen tomó el liderato para dominar en australia y obviamente para mí de las tres victorias que tiene justamente el piloto español con la escudería de maranello me parece que la australia fue la más contundente en cuanto al ritmo en general del fin de semana además agregándole el hecho de que venía una operación 15 días atrás estuvo a un error de quedarse con la pol porque como analizamos en la telemetría en su momento venía peleando con la pol hasta ese error que tuvo en la curva 10 algo que tampoco es algo de criticar viendo la situación en la que estaba el piloto español me parece que fue muy bueno lo de carlos sainz sabiendo que su fuerte siempre tiende a ser el ritmo de carrera y lo demostró al día siguiente cuando tomó la punta no soltó más esa ese liderato y se hizo con su tercera victoria bueno de cara a esto sin dudas se está analizando la posibilidad como lo hemos detallado recordemos que sergio pérez finaliza su contrato en 2024 inevitablemente empiezan a surgir preguntas sobre su futuro sobre si checo va a renovar con red bull sobre si checo decidirá no seguir con el equipo si el equipo va a querer contar con los servicios de checo para la próxima temporada hay varias opciones si checo por ahí en vez de renovar un año con red bull prefiere buscar otro lugar donde pueda formar un proyecto y estar más asegurado su futuro sobre todo de cara a 2026 y obviamente como dijimos el resultado de australia puede ser también una prueba de que red bull no dominará en 2024 como dominó en 2023 y bueno se vio incluso en australia que falló max verstappen falló el auto de verstappen que para mí red bull tampoco tenía la diferencia que tenían barren que ya vamos a hablar de eso pero sergio pérez no estuvo ni cerca de poder desafiar tanto a landon orris a piastri que fueron los de maglaren y ni hablar de los de ferrari pero en cuanto a esto también sabemos que checo tuvo problemas con su auto tuvo problemas con el tema de la degradación la tanda larga cosa que ya vamos a explicar también cuando hablemos de justamente red bull pero en declaraciones a los medios christian horner explicó que van a evaluar todas las opciones de cara a la próxima temporada incluido carlos sainz inicialmente se le preguntó al director del equipo sobre las posibilidades de su nodo de richardo sobre si podrían tener un ascenso sin embargo aseguró que también está buscando opciones fuera no debido creo también al flojo papel que está mostrando ángel richardo que bueno incluso ya le han dado un ultimátum el tema de su nodo está siendo un buen papel pero me parece que no se puede comparar a su nodo con el momento está pasando carlos sainz y sobre todo también pensando de cara a 2026 que su nodo está en parte en la familia red bull por el gran apoyo que tiene onda detrás y de cara a 2026 ya no va a estar onda con red bull entonces estaría solo para 2025 también hay que evaluar esa situación no si por ahí onda se lo quiere llevar a su proyecto astor martin una opción a tener en cuenta pero en cuanto a esto que dijo horner dijo que quieren presentar la mejor pareja que puedan y a veces hay que mirar fuera del grupo un piloto desempleado muy rápido sainz ganó la carrera de australia por lo que el mercado es razonablemente fluido dijo christian horner que hay que tenerlo en cuenta en cuanto a esta situación la verdad es que los comentarios de horner indican que bueno va a mirar más allá de su academia como lo detallamos recién y si es este el caso carlos sainz es obviamente un candidato fuerte por lo que recién analizamos de horner obviamente sería algo un poquito volver a sus inicios por así decirlo porque recordemos que el piloto de tres victorias actualmente en la fórmula 1 las tres con la escudería de maranello salió del programa de red bull llegó a la fórmula 1 junto con maxi ortappen en toro rosa en 2015 en 2017 salió como parte de pago por algunos motores en un bueno en un contrato que hicieron no entre renault y toro rosa fue cedido a renault porque no es que se rompió el contrato sino que lo había prestado toro rosa renault a cambio de algunos motores y después sí cuando ya salió de cara a maglaren hacia el equipo de walking en 2019 ahí sí terminó cortándose el contrato y la relación con red bull y después bueno terminó en ferrari pero sabemos que la fórmula 1 da varias vueltas y por qué no volver a esa posibilidad no de e incluso lograr lo que carlos sainz quería lograr cuando ingresó a la fórmula 1 que era llegar al equipo mayor como él vio que no tenía esa posibilidad fue donde decidió salir del programa de red bull que como dijimos se fue a renault a maglaren y después terminó en ferrari obviamente con esto no estoy diciendo que sainz va a ir a red bull o que checo está fuera del equipo sino que lo que estoy haciendo es detallando que sainz es tenido en cuenta como una fuerte opción si el equipo red bull decide no seguir con checo en 2025 algo como dijimos puede ser una posibilidad como puede ser que decían continuar con los servicios del piloto mexicano y sobre todo también como dijimos ver qué es lo que quiere hacer checo porque lo hemos analizado en su momento si a checo le ofrecen sólo un año de renovación creo que está bien renovadas pero de cara a 2026 puede quedar muy complicado porque lo que está haciendo la mayoría de los pilotos en los equipos está tratando asegurarse no su futuro hacia 2025 sino asegurarse el futuro de cara a 2026 de cara a la nueva era de la fórmula 1 y los contratos que se están cerrando actualmente en la máxima mayoría son todos ya con mínimo a dos años pensando en la nueva era de la fórmula 1 entonces si tienes que renovar el año que viene con todo lo que está moviendo de temporada realmente por ahí las ofertas más tentadoras podrían ya no estar en la próxima temporada así que eso es algo a tener en cuenta también de cara a la situación de sergio pérez también recordemos que horner respalda a checo en cuanto a la situación pero también dijo que el mexicano deberá ganarse su renovación de cara a la temporada 2025 y obviamente continuar con red bull así que veremos cómo sigue esta situación creo que obviamente la posibilidad de una dupla verstappen sainz sería sin duda la mejor dupla de la fórmula 1 estaría muy pareja creo con la dupla de hamilton leclerc a ese nivel no hoy y bueno la situación dentro de red bull si bien sabemos que hay diferencia creo que sainz también hoy en día está en un nivel tremendo y podría ser claramente porque en una opción de terminar en ese equipo como digo hoy en día es uno de los pilotos más valorados y ya lo dijo leclerc hablando un poquito en australia que opciones no le faltan a sainz que está hablando con muchos equipos y que seguramente la próxima temporada va a terminar en un auto competitivo es lo que dijo el monedasco sobre su compañero de equipo así que veremos cómo continúa esta situación dentro del equipo de justamente milton kings de cara a lo que pasó en el gran premio de australia hablando un poquito ya del rendimiento de red bull está la pregunta sobre si realmente va a ver max verstappen podría haber luchado por la victoria si ferrari podría haber ganado sainz podría haber ganado con max verstappen en pista recordemos que el caliper de freno del auto del campeón del mundo se bueno se apretó y nunca se soltó en esa cuarta vuelta del gran premio de australia quedó prácticamente todo pegado después vimos cómo quedaba todo derretido pues se prendió fuego y bueno terminó explotando el ingreso al pit algo que obviamente fue el abandono del piloto neerlandés pero están las dudas no si realmente con verstappen ferrari no lo hubiera tenido tan fácil como lo tuvo incluso si podían llegar a ganar porque en cuanto a esta situación en el marco habló un poquito de eso y cree que más suerte en podría haber desafiado a ferrari el jefe de equipo andrea stella señala que también el déficit de pérez concluye que al menos podría haber sido difícil para verstappen teniendo en cuenta el habitual delta que hay entre los dos pilotos de red bull bueno va a ser no quiso especular directamente tiró la pelota afuera pero en cuanto a red bull me parece que estuvo más vulnerable este fin de semana de australia con respecto a australia y barren a diferencia de lo habitual no los conductores se quejaron mucho del subviraje con el monoplaza verstappen en la tanda larga el día viernes estuvo muy lejos más atrás de su compañero de equipo de sergio pérez que se quejó mucho de la degradación de los neumáticos mientras que la tanda de los ferrari fue muy buena el día viernes el holandés también tuvo que perder tiempo de su práctica libre 2 debido a que rompió su suelo cuando se subió al piano la salida de la curva 10 y también el chasis se vio afectado incluso onda informó al equipo de que la unidad de potencia podía correr riesgo que el motor había resultado dañado entonces verstappen comenzó la práctica libre 3 del día sábado con un nuevo motor de combustión interna con un nuevo mgk mgh y sistema de escape todo esto reemplazaron por precaución aunque por lo que reportó horner esta unidad de potencia se va a poder seguir usando en cuanto a esto la tanda larga que hizo el día viernes en la práctica libre 3 despido al tiempo perdido en la práctica libre 2 no fue tampoco algo que prometiera tanto no en cuanto a la situación si bien habían corregido ese subviraje el que se quejaba max y pudo poner su auto en la pole había cierta duda sobre el tema de la degradación el tema del graining que estaba sufriendo el equipo red bull incluso sergio pérez el domingo dijo que en el primer sting los neumáticos traseros fueron los que se dieron y en el segundo y tercer sting los neumáticos delanteros eso habla de un problema de balance bueno también tenemos que ver si realmente verstappen tenía estos problemas que tuvo sergio pérez nuevamente el delta como decimos es superior de max verstappen pero en cuanto a esto yo creo que max podría haber peleado por el podio obviamente el tema de leclerc también se lo vio complicado un poquito con los neumáticos así que está la duda de que hubiera pasado si verstappen no abandonaba sobre todo en la batalla entre sainz y max verstappen pero sobre todo esto creo que el tema de las características de este fin de semana en cuanto al circuito en cuanto a los neumáticos fueron algo a tener en cuenta porque este tipo de pista combinado con los compuestos más blandos de pirelli es lo peor que le puede pasar a red bull ya el año pasado le hizo la vida difícil a los pilotos en las vegas en la pista del alber park es más dura para los neumáticos delanteros y para los traseros el asfalto liso favorece al proceso de graining y ese proceso de graining es lo que terminó perjudicando a red bull ferrari y maglaren lo afrontaron mejor desde el primer día y es donde estaban más cómodos sobre todo en la tanda larga por ahí el graining no te afecta tanto en la velocidad de una vuelta pero si te termina afectando la gestión del neumático en la tanda larga y ahí es donde sufrió el equipo red bull pero bueno nos vamos a quedar con la duda de que hubiera pasado así la realidad es que abandonó mazer tapen después de dos años y se llevó la victoria a carlos sainz en cuanto a esto base ahora habló y dijo que lo que demostró el gran perón de australia es que tener un fin de semana limpio es importante hablando de la perspectiva del equipo ferrari sobre todo para poder presionar a red bull porque si vos presionas a red bull también lo vas a presionar para que ellos tengan que ir más al límite que no estén tan tranquilos como pasó la temporada anterior y al ir más al límite pueden tener que arriesgar y que pase esto no que terminen cometiendo algunos errores entonces por ese lado también da la sensación de que bueno si bien red bull está un paso adelante de los demás la verdad es que ferrari hizo un gran trabajo en el fin de semana australia ya veremos de cara a japón se espera que red bull vuelva a tener el dominio que tuvo en el inicio de temporada por las características del circuito por ese monoplaza también llegan algunas mejoras de cara al circuito de japón pero también hay que ver cómo continúa el equipo ferrari con esta situación también cierro por acá con este vídeo dejame en un comentario qué opinas suscribite al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós chau